Buenas 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 tardes Buenas tardes Buenas tardes Los pito a que a que a que no se sabe este se acaban de enviar una carta en la caja dos minutitas les mandaron una carta en forma de homilía y hoy empezamos con el tema de la doctrina social de la iglesia en la parroquia y luego esta homilía que es voy a acertar porque es lo que esta pensando su Santia Francisco con respecto a Colombia y dice su Santia Francisco esto es lo que yo estoy viendo de Colombia esto es lo que estoy sintiendo de Colombia esto es lo que deberían de hacer las parroquias de Colombia entonces vamos a hacer un ejercicio en dos partes el primer ejercicio es cada uno va a leer esa carta esa homilía y va y va a sentir que esta frente al frente al frente al leyendo esa carta para su comunidad y va a ir subrayando los espacios los aportes que esa carta le daría a su parroquia es decir mi parroquia esta aquí podríamos trabajar y un segundo momento en unos 15-20 minutos le vamos a hacer la lectura una lectura comentada entre todos ¿listo? es acá ¿listo? vamos a hacer entonces la lectura general de este texto aunque el texto fue escrito para un momento histórico en el país si le quitamos ese ambiente creo que aplica para cada una de las paletas que estamos hoy representadas aquí en este recinto la idea es que de alguna u otra manera busquemos hacer que la parroquia sea un hospital de campaña los hospitales de campaña no se ponen en el centro de la ciudad no se ponen en edificios muy lujosos y bonitos sino que son puestos en medio del combate en medio de la necesidad la iglesia hoy debe ser un hospital de campaña y en ese sentido recogiendo esa frase es que se desarrolla todo lo que en el texto dice uniría del excelentísimo cardenal pietro farolín secretario de estado de su santidad en la liturgia la palabra con ocasión de la firma y acuerdo final entre el gobierno de colombia y las fuerzas salvadas de colombia ejército del pueblo cartagena indias 27 de septiembre de 2016 señor presidente de la república de colombia doctor Juan Manuel Santos candelón señores jefes de estado y de gobierno su majestad el reino Juan Carlos señores ministros y señores jefes de delegaciones aquí presentes distinguidas autoridades colombianas y otros países queridos hermanos y hermanas en el señor deseo en primer lugar transmitir la cercanía del Papa Francisco al querido pueblo colombiano y sus autoridades especialmente en la presente circunstancia la firma del acuerdo final entre el gobierno de colombia y las FAPGP el Santo Padre ha seguido con gran atención los esfuerzos de estos últimos años en la búsqueda de la concordia y la reconciliación varias veces ha animado esos esfuerzos sin tomar parte en las soluciones concretas que han sido negociadas y sobre las cuales decidirán de manera libre informática y en conciencia los propios ciudadanos el Papa siempre ha animado al respecto de los derechos humanos y de los valores cristianos que se hagan en el centro de la cultura colombiana y a ese último pedacito la cultura colombiana es donde nosotros como iglesia hemos aportado al afianzamiento de esos derechos humanos en Colombia desde el mismo el mismo Pedro Claver hasta los obispos de hoy que promueven la promoción si valga la redundancia de los derechos humanos los derechos humanos no son otra cosa que la extensión para nosotros de la palabra de Dios en la sociedad y el primer y el primer derecho de ellos es el derecho a la vida desde su concepción a su término natural creo que todos los que estamos aquí presentes somos conscientes que en el fondo estamos si al final de una negociación pero también al inicio de un proceso todavía abierto de cambio que requiere el aporte y el respeto de todos los colombianos la firma de acuerdo la firma del fin del conflicto sea ahora o dentro de dos o tres meses ya tiene de por sí un inicio en el trabajo de todos los colombianos el primer inicio es la discusión entre nosotros mismos la discusión estaba dándose en Cuba entre el gobierno y las FARC con intermediación de la iglesia pero ahora la discusión se ha trasladado a todos los ámbitos de la vida desde la plaza de Caicedo desde el parque desde el restaurante hasta los grandes escenarios del país se está dialogando sobre eso y hay que ponerlo en bola hay que ponerlo en el itinerario de cada uno de nosotros porque nos interesa estamos hablando de que un puñado de 7000 hombres la gran mayoría de ellos con familia se van a reinsertar a la sociedad van a volver a la sociedad aceptando el Estado colombiano 4.000 7.000 hombres más unos 2.500 2.000 más que vendrían del ELG y que van a estar 6 meses en unos campos en unos sitios de concentración pero que después de esos meses van a quedar libres para estarse donde ellos quieran pero conociendo esta realidad de nuestro país de nuestro Estado colombiano sabemos que muchos de ellos van a pegar para las ciudades y aquí van a llegar aquí van a estar en medio de nosotros no 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 las armas ya las están entregando además que se aprendió el proceso se aprendió el proceso de entrega además además pero el proceso de armas se entregó pero no nos metamos en ese acuerdo sino más en la misión de nosotros como rota pero ellos no van a eliminar es la prevención y el miedo que tenemos nosotros de recibirnos hermanos recibirnos hermanos que recibirnos hermanos aquí en nuestras calles en nuestros barrios que de alguna otra manera optaron en un tiempo por la violencia no sabemos no sabemos no sabemos las condiciones en que van a llegar pero ellos también no saben las condiciones en las que los vamos a recibir en nuestra coería Cali hay ciento ochenta mil hombres y mujeres víctimas de la violencia ciento ochenta mil son tres estadios cuatro estadios llenos ciento ochenta mil víctimas de hecho si pedimos que levanten la mano aquí si hay alguno víctima de la violencia no se que mande uno la va a levantar y el 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 desangre que ha dejado este país la violencia no la podemos desconocer en medio de nosotros hay hombres y mujeres que de alguna u otra manera han sido víctimas de la violencia anteriormente a todos los llamaban desplazados víctimas del desplazamiento pero salían desplazados que ya es un hecho victimizante pero por otros hechos victimizantes que se estaban dando allá violaciones desapariciones asesinatos un desmadre de la sociedad en campos y ciudades cercanas a nosotros entonces como esa realidad hoy esta tocando la puerta de la parroquia como vamos a responder que dice la iglesia frente a eso como vamos nosotros a a entrar a trabajar con estos hermanos nuestros que muchos de ellos van a llegar con sus familias nos hemos reunido para esta liturgia la palabra en el sugestivo escenario de Cartagena de Indias cuyo devenir en el tiempo representa de algún modo la historia misma de este país hace más de 350 años en el antiguo puerto de Cartagena San Pedro Claver consumió su vida con admirable negación y eximia calidad en favor de los esclavos traídos de África podríamos decir que como hace siglos los esclavos y mercaderes se dirigían a puertos enfermos y maltratados hoy muchos colombianos viajan desarrancados y adorados con la dignidad herida o arrebatada han pasado tormentas y oscuros son los errores sin perder la esperanza tienen necesidad de ser rescatados y amados tienen sed de agua fresca en el país son 8 millones de víctimas de este conflicto cerca de 250 mil muertes hombres y mujeres que están en mente de nosotros y que están maltratados y heridos y necesitan de nuestra misericordia mirar la miseria de estos hombres y mujeres con nuestro corazón y no con la razón si la miramos con la razón deben de pagar cárcel deben de ser asesinados deben de ser secuestrados deben de ser pero si lo miramos con nuestro corazón la cosa es abro la puerta y te recibo pero para eso ama a tu enemigo ama a tu enemigo pero el país va a acabar como se sabe presentando como por lo que ha habido que no se sabe por lo que ha habido que el que ha habido ahora ha habido la joven ha ministrado la justicia aquí hay el elemento fundamental que es cuando había hecho el corazón al Jesucristo fue que se dio un milagro porque eso sucedió, un milagro y eso fue un milagro por haber el corazón al Jesucristo, por toda la relación que se hizo con gloria, por eso sucedió lo que sucedió, donde estamos hoy en las condiciones de Jesucristo vamos a hablar de iglesia no le he contestado vamos a hablar de iglesia mi posición como iglesia es pero déjame hablar de iglesia mi posición como iglesia es que al hermano lo amo punto, listo entonces, yo no sé si va a llegar el hermano o no el hermano lo amo yo no sé si ellos yo no sé si ellos vayan a llegar a crear un estado igual a alguno en el mundo yo a mi hermano lo amo y esa es la disposición que hoy quiere la iglesia frente a esos hombres y mujeres pero no se vaya con siete mil o no se vaya con ocho mil, nueve mil hombres que están en la guerrilla piense en ocho millones de víctimas de la guerrilla y del estado y del paramilitarismo piense en esos millones ¿qué va a hacer usted con ellos? y le digo a ustedes porque es iglesia yo con mi iglesia ¿qué voy a hacer con ellos? les digo no ¿ustedes tienen que irse a otro lado? o les digo venga veamos cómo convivimos ¿sí? haya o no haya haya o no haya pueblo haya o no haya firma hay ocho millones de víctimas ¿qué hacemos con esas ocho millones de víctimas? les decimos ustedes son miembros de un país diferente al nuestro o les digo ustedes son miembros de esta iglesia hermana ¿cuál es la actitud? no importa en este caso nosotros aquí reunidos con mi iglesia no importa pensar pensar en ¿qué viene? de una manera estatal aquí yo pienso es ¿qué vengo a hacer yo como iglesia con esto hermano? y esa realidad ¿sí? y en el caso de que el estado me ponga a elegir la doctrina social de la iglesia me dice que yo elegir el mal menor el mal menor entonces usted elige entre un mal y el otro si la única opción que usted tiene la única opción que usted tiene es elegir usted tiene que elegir el mal menor si la opción que usted tiene es hacer algo usted tiene que hacer algo bueno no puede hacer algo malo ¿sí? es aquí y si es de elección la elección es éticamente desde la doctrina social de la iglesia elegir el mal menor entonces usted elige entre tener un estado y una política diferente o tener un estado lleno de muertos y de violados y desplazados usted elige ¿sí? pero aquí el caso es ¿y yo como cristiano qué hago? ¿en qué posición me pongo con esos 8 millones de víctimas de los cuales 180 mil estaban aquí en Cali y que están viviendo nuestras comunidades parruquiales que están compartiendo con nosotros y mire lo que nos sigue diciendo entonces su santidad Francisco a través del cardenal Pietro de lo que debemos hacer con mi iglesia los restos de San Pedro Claver reposan justo bajo el altar de esta iglesia situada cerca de su convento a lo largo de más de cuatro décadas él supo distinguir la gran dignidad de tantos seres humanos tratados como mercancía sometidos a todo tipo de atrocidades reclutados y desplazados de sus tierras para la esclavitud saliendo con caridad al encuentro de esas víctimas de la injusticia honró su dignidad y les devolvió la esperanza como yo como parroquia yo como parroquia voy a salir al encuentro de estas víctimas que están en mi barrio que están en mi sector ¿qué tengo que hacer? es movilizable a ellas a atenderlas pero ni siquiera tengo la información básica de que es una víctima ni siquiera tengo la información básica de dónde están ubicados o qué están pidiendo o exigiendo y entonces cuando llega una víctima parece un extraterrestre ay si como así es usted pero yo no la veo maltratada yo como vicaría para la reconciliación estamos trabajando con 20 mujeres víctimas de la violencia sexual armada en este país y ustedes no se imaginan el daño tan inmenso que le ha causado al país este mujeres mujeres que no han sido capaces de superar ese hecho tan traumático en su vida y vienen y las tiran en un barrio donde ellas miran para un lado y allí se encuentran con quien las violó es como yo como iglesia en lugar de estar señalando cerrando las puertas me abro para acogerlas y decirles vengan yo tengo que ser tengo que ser un signo de esperanza para ellos y para ellas la parroquia es que a veces dejamos estas grandes temas del mundo y de la sociedad los dejamos para la jerarquía eclesiástica y me olvido que esa gente vive conmigo vive con usted y que vienen otros hombres a reintegrarse en la sociedad y que yo ni siquiera me preparo a ver como lo recibo sino que usted va a ver usted como empresario sería capaz de recibir una mujer que dice no yo acabo de ser guerrillera pero quiero trabajar en su empresa a usted le gustaría que un hijo de un guerrillero se sentara al lado de su hijo en el colegio usted le arrendaría una pieza a una familia de guerrilleros que llegaba usted la arrendaría esas son preguntas del diario vivir y esas preguntas no se las está haciendo el presidente vicenda que está haciendo los géneros de la guerrilla esas preguntas las tenemos que hacer nosotros porque es una realidad que se viene 180 mil víctimas de la violencia y cada que de 2 millones 200 mil habitantes 300 mil habitantes es decir yo me subo a un mío y mínimamente me estoy topando con una víctima de la violencia ¿cómo desde la parroquia atiendo eso? si es que nosotros hemos ido a atender víctimas de la violencia en el estrato 7 pero también atendemos víctimas de la violencia en el estrato 0 esto no tiene el color de piel no tiene el color de nada nada la violencia se lo metió en todos los estamentos y nosotros como iglesia tenemos que responder y sigue entonces dándonos luces Francisco de la misma manera también hoy Jesús nos espera para liberarnos de las cadenas de la escritura la propia y la que nos agresionan otros está ansioso por abrazarnos por curar nuestras llagas por empujar nuestras lágrimas por darnos de comer y de beber agua y pan de vida por mirarnos con amor en lo profundo de alma por llevarnos entre sus brazos a puertos de duro sabemos que el sufrimiento de las víctimas ofrecido a los pies de la cruz se convierte en cuento para recibir su misericordia y la misericordia de Jesús se da a través tuyo y ahí en la reflexión el Cristo roto donde están tus pies donde están tus manos yo quiero ser tus pies quiero ser tus manos Señor para hacer misericordia en medio de esta realidad de violencia en nuestro país ahí está y dice muy bonita esa imagen sabemos que el sufrimiento de las víctimas ofrecidas a los pies de la cruz se convierte en cuento para recibir su misericordia las víctimas están ahí esperando la misericordia de Dios que debe llegar a través de quien de nuestro Dios en una institución llamada parroquia pero si ni siquiera conozco la ley si ni siquiera hay un espacio de abrir mi corazón a estas personas que ayuden se habla de una especie de racismo vamos a decir que si usted se establece una especie de racismo entonces nos tiene que suplicar de la gente que no han sufrido la violencia que no quieren perdonar la mayoría de los que se han sufriendo la violencia y hemos sido víctimas decimos yo que fui destruido por la guerrilla a los 13 años digo yo no quiero que ningún niño ningún adolescente sea destruido por la guerrilla y llevado para allá prefiero que regresen acá si bien los que los que han sufrido la violencia directamente en su carne dicen yo no quiero que otro colombiano otro hermano mío sufra eso pero los que no han sufrido dicen pero como es que voy a hacer eso como es que voy a permitir eso como es que voy a permitir eso pero aquí es la actitud de misericordia que el señor nos está pidiendo y la iglesia nos está pidiendo decir abramos nuestro corazón para darnos una posibilidad darnos la esperanza de tener una Colombia diferente si acá y por ahí por ejemplo también es difícil ya sobre el que está diciendo porque acabamos de decir que somos de la gente chica y a mí me llegan los chicos que son bien sentados entonces llegan a los programados llegan y los estudian los primeros de semana los estudian en el futuro claro llegan y están con todas las preventas ¿no? ellos llegan con la actividad se los apoyan con las sanguetas del niño descargan las sanguetas yo les voy a pasar todo todo pero todos detenidos ellos parecían mismos es muy bien eso que sigue así porque llegan allá entonces necesitan una cosa que necesitan llevar allá me da muy difícil no sé qué es que usted no sabe quién soy yo o sea ellos mismos es muy difícil o sea ellos han sido así me imagino pues nos da porque sí o sea calmar porque yo por una mía me da miedo o sea que yo subí de aquí en el centro de la educación y en el centro de la educación y en el centro pero los niños se expuñen pues dentro de todo el ámbito de las instituciones de este mundo los posibles como siempre pero no con nosotros sino dentro de los niños porque el niño se corta así pues ¿ahí en el centro? ¿sabes qué soy yo? es que claro y ahí hay muchas cosas que hay tres profesores y dos alumnos como bien y estos manes llegan de allá y tienen los órdenes dentro de la casa no sé qué la gente está allá sufriéndola que tiene que pasar eso es tú y no me interesa si lo que se sabe todo lo hace todo lo hace con ese contacto de allá y el mundo de las instituciones por eso les digo no va a ser fácil no va a ser fácil pero déjame una oportunidad déjame una oportunidad pero no me hable más no me hable más no me hable más de los que vienen hable de los que estamos aquí que son tantos tantos hombres y mujeres que han sido víctimas yo se lo imaginé tú vas a ver en un distrito y tú ve hasta el día de fe y tú ve la experiencia que ella no está teniendo como joven la experiencia mía fue con los papás con los papás las cabezas de familia que llegan a la institución y es lo que ellos digan como ellos dicen porque si yo fui a mi león porque si yo soy lo que he estado aquí y ellos llegan y damos órdenes y cuál es la misión de nosotros de iglesia cuál fue el mandato que nos dejó que se salga de su vida ¿cuál fue el mandato? ¿cuál fue el mandato el mandato que nos dio a él al su hijo ¿cómo fue? vayan y evangelicen a todo el mundo entonces empecemos por ahí empecemos por ahí vayan y evangelicen la AC es la agencia colonial para la integración hace todo su proceso con estos hombres y mujeres y aquí en Galicia se han dado cuenta de que hay algo que dispara el cambio de la conversión hay algo ellos empezaron a mirar qué era y se dieron cuenta que aquellos hombres y mujeres que formaban parte de una iglesia un movimiento de fe cambiaban rotundamente su caminar positivamente entonces ellos decían ven que que extraño hay algo que no que hay que ponerle cuidado y entonces empezaron a hacer el estudio y se dieron cuenta como aquellos hombres y mujeres que cambiaban eran aquellos hombres y mujeres que formaban parte de iglesias no católicas no católicas y que a partir de su experiencia de fe y de su espiritualidad cambiaban una de las psicólogas de aquí dice vamos a venir a la iglesia católica a ver qué pasa con el pueblo de Dios de ellos que no están haciendo su trabajo entonces vienen a la iglesia y dicen mire pasa esto y esto y esto y esto y esto que tenemos que tienen para ofrecer qué ofrecimos no hay nada porque no hay no no es que vaya a pedir es porque nosotros los que tenemos ley no nos podemos evangelizar qué nos retó ganando para estos hombres y mujeres que están llegando allí y que necesitan cambiar que necesitan bajar esos niveles de violencia que necesitan bajar los niveles de prepotencia que necesitan bajar todo eso que necesitan convertirse y saber que están en medio de hermanos y eso hagan algo donde sean la psicóloga y el psicólogo ya hay ya hay un primer programa de taller taller de perdón y reconciliación para víctimas y personas en proceso de reintegración ¿por qué? porque no evangelizamos entonces ¿cuál es mi misión de evangelizar? entonces ¿qué tengo que hacer? poner a evangelizar a estos hombres y mujeres en lugar de poner a pelear con ellos como iglesia no como instituciones sociales la institución social va a tener que agachar cada vez que hacerles entonces nosotros como iglesia no tenemos que hacer evangelizarlos yo me pregunto ¿ya se ha pensado en la iglesia por ejemplo? ¿ya se ha pensado en ir a evangelizar? ¿ya no le hagan? ya nos hemos pensado por ejemplo ya nos hemos pensado por ejemplo estos hombres y mujeres que van a llegar ¿a dónde llegan? ¿y qué proceso va a mantener para ellos? o ya nos hemos pensado por ejemplo una misión en medio de esta misión continental a esos campamentos donde van a estar para decir déjenos no lo hemos hecho si de mal ya estamos peleando con ellos si el reto es acá es muy rico uno va a llegar y se ha ido a ti a ti ¿qué hago yo? ¿qué va a ser su barroquia para tener estas necesidades? ¿qué? ¿qué va a ser? ¿y el servicio a través de qué? pues del evangelio hacer que estos hombres y mujeres reconocan a Cristo como su Señor llevarlos a reconocer a Cristo como su Señor ustedes no se acuerdan como eran antes de recibir a Jesucristo yo me acuerdo y eso fue hace mucho tiempo ¿y no cambió? entonces ¿qué está esperando para cambiar los otros? pues evangelizar no se pongan pensar en la política no se pongan pensar en la justicia déjenlos allá su misión es evangelizar entonces evangelice su barroquia su barroquia tiene que pensar en procesos de evangelización para ese tipo de personas no pensamos en procesos de evangelización para niños no pensamos en procesos de evangelización para adultos para jóvenes pues aquí hay una nueva población que hay que atender de 180 mil víctimas no se cuantos reinsertados y otros y otros quieren es mentir el reto es aquí el reto es aquí lo social y lo político lo hablamos en nuestro momento y lo hablamos en el espacio social político aquí en la iglesia hablemos de que lo vamos a hacer nosotros que vamos a hacer evangelizar mi misión es evangelizar evangelizarnos y acrojamos con calidad a estos hombres y mujeres es que no se imaginan ustedes en un barrio en Cali 24 mil habitantes de los 24 mil 19 mil de ellos son víctimas de la violencia 24 mil reunidos en un barrio eso es una cosa es una cosa increíblemente grande para no acogerla y difícil pero si es difícil entonces no hacemos nada entonces por dónde empezar mi propuesta es yo te recono lo siguiente yo te reto de tu experiencia como iglesia y de la experiencia de parroquia ¿qué vas a hacer? ya es una realidad ¿quién o no? está ahí a ver ¿cuál es mi? ¿cuál es mi posición? ¿qué voy a hacer yo? es una realidad bien mal pésima es una realidad asúmela y enfréntala desde tu ser de iglesia desde tu ser de parroquia ¿sí? te van a llegar están ahí están ahí en medio de nosotros ¿cómo la vas a tener? ¿sí? y no es como como hacían hace un tiempo con los niños de capacidades diferentes que nos ponían que nos ponían en un cole y iban todos allá no no es decir a un capuchal ¿cómo los integro esas capacidades de eso a las otras capacidades de las otras gentes? ¿sí? eso es una cosa eso es una cosa grandísima es un trabajo grande pero ¿por dónde empiezo? por lo menos piénselo ¿sí? cada uno de ustedes por lo menos piénselo sigamos en la lectura solo Dios nos da la fuerza para afrontar tales problemas y sobre todo la capacidad de identificarnos con todos aquellos que sufren por su causa por ello en este país de raíces católicas hoy nos hemos congregado en oración no consideramos este encuentro como un evento más sino como una manifestación de la confianza de las autoridades y de todos aquellos que nos siguen con la fuerza de la oración a Dios esta liturgia es una invocación al Señor que puede conceder lo que es lo que con frecuencia es imposible para las otras fuerzas humanas luz para el camino y para las decisiones que los colombianos deben libremente tomar al calor del respeto de la escucha del diálogo sereno que debe acompañar todas las decisiones la iglesia sabe que nuestra misión es orar y la misión de ello allá impartir justicia y dice la iglesia ustedes vienen como estado a pedir lo que nosotros tenemos que es oración y nosotros damos oración para que puedan ustedes tomar una libre decisión en el caso de ese pero en su parroquia como vamos a asumir ese reto de tener una realidad que no puede ser ajena no puede ser ajena no podemos ni ajenos ni tampoco tan inocentes de caer en las garras de quienes quieren aprovecharse de esos temas dentro de ocho días dentro de ocho días hacemos el taller que teníamos proyecto para obesidad cada uno de ustedes tenía que tener una tarea y esa tarea la íbamos a conversar entre varios y ahí hacíamos un solo eso muchas gracias y vamos a ir a todos